Hola a todos yo soy de uno ego materon y este es mi canal de youtube este vídeo es una recopilación de mi progreso en el juego de my little pony game sobre el evento del rey sombra también para avisar que no subiré más hasta que logre conseguir la cantidad de 55.555 en gemas del rey sombra esto con el fin de poder terminar el evento de un solo golpe lo se es muy difícil pero lo intentaré también para avisar que el día que estoy editando este vídeo es decir hoy martes 25 de octubre de 2018 se realizo el directo de parte de los desarrolladores que llevan el juego de mlp dando una que otra información de este que no fue de mucha relevo hacía no incluir el vídeo en este porque vídeo les corresponde a mlp game op también aviso que estoy realizando un vídeo sobre todo lo que ha pasado con el fandom en el mes de septiembre y también que ya salió el trailer del especial de mlp de diciembre bueno eso sería todo yo soy de uno ego materon y este es mi canal de youtube y gracias por ver este vídeo hasta la próxima xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.